Es una situación crítica, hay faltantes de mercadería, con el tema de la pandemia está todo cerrado, viene muchas cosas de Buenos Aires que están cerrados, también las fábricas, y está complicado porque hay mucho abastecimiento de mercadería. ¿Y lo que más está faltando ahora? Y lo que más está faltando es, o sea, para la construcción, todo lo que sea ladrillos, cemento, bueno, hierro en general casi. ¿Cuesta mucho que llegue hasta la provincia? Cuesta bastante, cuesta bastante que llegue, sí, y conseguir los productos también. ¿Y hay mucha demanda en este sentido? Ahora sí, hay bastante demanda, gracias a Dios sí. ¿Ha aumentado en este tiempo de pandemia a comparación de tiempos anteriores? No, no, está estable, o sea, con estos días, o sea, estos meses que hubo baja venta, se está más o menos estabilizando, pero igual. ¿En cuanto a los precios, ¿han tenido aumentos? A la... ¿Escasez de mercadería? Lógico, siempre hay un aumento, eso sí. Sí, por ejemplo, de cemento, ¿cuánto más o menos aumentó en los últimos días? Y habrá aumentado entre un 5 a 10% más o menos. ¿Fue un único aumento o fue escalonado? No, fue escalonado. Fue escalonado. Fue escalonado, sí. ¿Y qué pasa con los ladrillos hoy en día? Hay muchos faltantes de la fábrica, digamos. ¿Pero es porque hay también mucha demanda o por...? Por lo visto que es porque hay mucha demanda, sí. En el caso de que uno está haciendo una construcción y necesite estos materiales, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo debe actuar? ¿Se trabaja con reservas? ¿Cómo es? Y lo que pasa es que reserva muy poco. Y bueno, es recorrer a ver quién es el que tiene los materiales. Y bueno, y ahí están también los costos también, de uno y otro lugar. ¿Puede llegar a aumentar los ladrillos? ¿En cuánto más o menos? No sé, no sé. Pero hay varios aumentos. Depende del lugar. Sí, sí, tuvo aumento, sí. ¿En qué porcentaje más o menos? Yo te diría más o menos un 15 a 20%. ¿Y los fabricantes les dicen hasta determinada fecha que no van a contar con el producto? No te dicen nada porque no hay stop directamente. ¿Directamente? No. ¿Y no saben para cuánto? No sabemos para cuánto, tal cual. ¿La gente cómo toma todo esto? Y bueno, que lamentablemente, tranqui, ¿qué hace? Hay desbastecimiento en general. O sea, no solamente lo que es material de construcción, sino yo creo que la canasta también. ¿Notaron que la gente se inclinó más con la construcción ahora en estos tiempos? Sí. Sí. ¿Cómo que invierten esto? Están invirtiendo más en la construcción o arreglar su casa, bueno, en general.